Cuando pensamos en el 25 de mayo, vienen a nuestras mentes nombres de grandes hombres. Recordamos el gran paso que dieron para comenzar a andar por el camino difícil y costoso de la libertad. Tal vez llegó el momento de preguntarnos, ¿qué 25 de mayo haremos nosotros? En este tiempo de aislamiento, de responsabilidad individual para el bien común, hay personas que saben qué 25 de mayo quieren para su país. Son los docentes de nuestras escuelas públicas. Cada día encienden en sus corazones el fuego infinito de la solidaridad y el compromiso. Sabiendo que sus nombres no llegarán al bronce y que su labor es silenciosa, nada los detiene y avanza. Seré un mundo del color de las pasiones, donde dulce es el dolor, por el que nada es imposible si en el rojo de tu sangre hay amor. Seré un mundo del color de la esperanza, donde el cielo besa el mar, porque nada es imposible en el verde de tus alas a volar. Quiero saber que hay un mundo, que juntos vamos a soñar, es el momento de creer, es imposible si hay ganas, si la confianza vive en vos. Para todos brilla un sol, que ilumina las ganas de vivir, juntos vamos a pelear, con las cosas que queremos de verdad. Es en el alma donde nacen las respuestas, cierra los ojos y verás, es tu ideal, es tu pasión lo que te mueve a ser mejor, aún mejor. Los desafíos no se enfrentan desde afuera, ni desde la oscuridad, la vida es nada si no hay sueños y una luz en el final que alcanzar. Quiero saber que hay un mundo. Gracias, docente de la Escuela Pública, y en especial a ustedes, profesores, auxiliares y directivos de la Escuela de Educación Secundaria número 52 de Ministro Rivadavia, y como siempre, desde lo más profundo de nuestras entrañas, gritamos ¡Viva la Patria! 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 ¡Viva la Patria!